Muchas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos una nueva edición de su programa desde el parlamento en esta oportunidad conversando sobre un tema muy importante 12 años de gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional 12 años en los que el pueblo nicaragüense ha visto restituido todos los derechos en el ámbito social económico y político y para ello hoy contamos con la presencia de nuestro presidente el doctor gustavo porra quien es presidente de la asamblea nacional doctor muchas gracias por estar con nosotros 12 años de gestión de buen gobierno 12 años donde nuestro pueblo dejó de soñar y empezó a construir su camino hacia la libertad y la emancipación social económica y política como podríamos resumir de gran manera estos 12 años de gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional doctor Bueno buenos días buenos días a todos y todas efectivamente son 12 años que es el resultado y el fruto de toda una historia de lucha del pueblo nicaragüense porque estamos en una etapa de la revolución una etapa de la revolución que gracias a dios ya no es una etapa armada ni violenta pero es una etapa de lucha económica de lucha por salir adelante y ya tenemos 12 años precisamente el día de hoy cumplimos esos 12 años de gobierno de la segunda etapa de la revolución popular sandinista con el comandante daniel al frente y el frente sandinista entonces aquí lo importante es que estemos claro cómo encontramos este país todo lo debemos de recordar nada más para no olvidar simple y sencillamente hace 12 años este país tenían ocho horas de corte de energía eso es lo que había había un crecimiento prácticamente menor al 2 o 1% había un incumplimiento de las leyes en términos generales yo recuerdo de que de que ni siquiera se cumplía con la ley de salario mínimo que ordenaba reunirse al menos para hacer valoraciones de 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 la situación y usted ha dicho en varias entrevistas y disculpe que le interrumpa que durante 16 años fueron escasas contadas con las palmas de la mano las veces que pudieron reunirse precisamente en el sector de la casa de ahora no pues eso fue lo que encontramos es decir acordate un parque abandonado este la el uso de internet era para unos pocos realmente las calles de nuestras ciudades y las carreteras de nuestro país totalmente abandonada y entonces ahí es donde nosotros podemos ver lo que significan estos 12 años lo que significan 12 años de recuperación plena del abastecimiento energético en todo el país de aumento de la cobertura que entiendo que alcanza más del 95% del territorio nacional en cobertura de energía energética la búsqueda de que esta energía venga de fuentes de fuentes renovables claro de fuentes renovables que eso nos permite una energía una energía más de menor costo y con con mayor seguridad y la posibilidad de producir cada vez más entonces todas estas cosas pero fundamentalmente lo que hemos vivido en estos 12 años es un modelo donde el centro de todo el trabajo del gobierno de la sociedad es alrededor del ser humano es alrededor de la gente eso es lo más importante pues aquí no el centro no ha sido un trabajo alrededor del mercado sino que dentro del esquema del mercado el comandante daniel y el gobierno del frente sandista ha logrado que el centro de todo sea la mejoría la prosperidad del ser humano y de las familias nicaragüenses y dentro de esa lógica de trabajo antes de continuar quisiera hablarle del punto de vista económico en 2006 el gobierno de reconciliación y unidad nacional encontró en el mejor momento de los gobiernos neoliberales de 16 años de gobierno el pico más alto de 250 millones de dólares de inversión extranjera en nuestro país actualmente nicaragua se proyecta con mayor de mil 300 millones de dólares de inversión directa extranjera en nuestro país lo que ha servido para garantizar la presencia de nicaragua en los mercados internacionales como un país estable y sólido como llegamos a este momento como nicaragua empieza a proyectarse a partir de 12 años de la gestión como un país sólido en el que el crecimiento económico garantiza el respaldo a la inversión extranjera acuérdate que el planteamiento fue ir desarrollando un modelo de de diálogo permanente de consenso con la fuerza productiva y ese modelo dio su fruto independientemente que como todo modelo tiene su tiempo tiene su tiempo y se agota y hay que reiniciar otro concepto otro modelo pero el modelo de diálogo alianza y consenso dio su fruto y se discutían todos los mecanismos y se avanzaba y se fue avanzando y eso trajo y permanece una inversión extranjera y además un aumento de todo el el proceso productivo sin embargo ahora estamos entrando en una etapa donde nuestro país tiene la capacidad y la fortaleza que con sus propias posibilidades va a salir adelante manteniendo la paz manteniendo la estabilidad manteniendo la seguridad con toda seguridad tal y como se está poniendo a prueba en este momento y se está demostrando sigue viniendo capital extranjero a invertir a nuestro país pero además debemos de creer en nosotros mismos eso es lo más importante que nosotros debemos los nicaragüenses debemos estar seguros que este país los nicaragüenses tenemos capacidad de salir adelante con un modelo de una economía creativa de una economía donde todos busquemos como ir aumentando nuestra capacidad de pensar de producir negocios de emprender nuevos negocios y producir cada vez más y ese va a ser el gran reto ahora el reto es absolutamente económico el reto es que la creatividad del pueblo nicaragüense y la capacidad de trabajo va a salir adelante y lo que toca al gobierno es motivar impulsar facilitar que se desarrolle toda esa enorme creatividad y potencialidad del pueblo nicaragüense y por eso es la multiplicación de pequeños negocios turísticos y medianos negocios turísticos ves la multiplicación de comercio tenemos una capacidad de producción de alimento increíble en este momento está saliendo una cosecha bendecida de apante muy importante nosotros tenemos capacidad de garantizar seguridad alimentaria de todos los nicaragüenses es decir los nicaragüenses tenemos la capacidad de garantizar nuestra seguridad alimentaria y además tenemos la capacidad de crear tenemos creatividad y de ir avanzando y desarrollando nuestro propio camino al desarrollo eso sin duda y también la construcción de un nuevo paradigma para el desarrollo económico en la región latinoamericana la comisión económica para américa latina ha destacado que nicaragua es una de las economías más dinámicas de la región pero también una de las que mejor redistribuye la riqueza y en ese sentido a pesar de que nuestro presupuesto es uno de los más pequeños porque nuestra economía es una de las más pequeñas de américa latina precisamente existe una mejor distribución de la riqueza y en ese sentido le quisiera preguntar sobre algunos proyectos sociales que han sido emblemáticos dentro de la gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional y que también en algunos casos usted ha estado directamente involucrado en ello educación gratuita y hablando de la educación gratuita dentro de algunos esquemas bastante mediáticos y bastante emblemáticos se encuentra la merienda escolar el PINEM vos te acordás y eso también es importante que hubo una etapa antes de estos 12 años donde a los niños no les entregaban las notas o no los dejaban entrar al colegio si no habían pagado su escuela y en escuela pública y este eran unos inventos ahí que al final y al cabo de lo que era de lo que se trataba de una privatización de la educación eso se acabó eso se acabó el niño puede llegar con toda tranquilidad es más le exigían lo sacaban si no llevaban un uniforme y eso se acabó la realidad es que los niños llegan a la escuela y además se les garantiza su merienda escolar tal y como lo estás planteando y ese es un mecanismo importante para garantizar todo lo que hemos hablado de desarrollar una economía creativa esa es educación para salir adelante es educación para el futuro más de un millón de raciones repartidas diariamente en las escuelas de todo el país también hay algunas organizaciones que han destacado esta labor a partir de la gestión que se realiza en función de garantizar la merienda escolar y porque hacemos este énfasis porque también ha tomado bastante revuelo la búsqueda precisamente para garantizar estos recursos que lleguen al pueblo nicaragüense en ese sentido la UNESCO ha destacado que esto es uno de los factores que ha determinado la retención de matrícula escolar en Nicaragua y es un modelo que podría ser replicado en otros países de América Latina o en vías de desarrollo en el África totalmente y estamos hablando campo y ciudad porque generalmente todas las estadísticas en modelos que no son como el nuestro que son un modelo totalmente incluyente el nuestro que lo que te hablan son estadísticas relacionadas con la ciudad y el campo no te lo no te lo dimensionen en este modelo en Nicaragua nosotros estamos claros de la importancia del nicaragüense en el campo la importancia del campo para el nicaragüense y por eso el aumento de la cobertura en la energía eléctrica por eso el aumento de la cobertura de la educación en el campo y la cobertura de salud en el campo es decir, hablando de estos programas y de todos estos procesos de redistribución cuando pones al ser humano como centro de tu desarrollo te das cuenta que aquí tenemos una capacidad de aumentar la cobertura en salud por ejemplo, muy grande con las clínicas móviles las clínicas móviles son, ya tenemos 70 unidades que se distribuyen en todo el país que están totalmente equipadas que ya no es por ejemplo, la atención odontológica antes para el campo solo era el pensamiento de que iba a ir alguien un odontólogo un asistente dental no, o a sacar muelas nada más no, es decir, ahora tienes una clínica móvil que ha nacido odontológica que anda todas sus posibilidades e incluso que hace jornadas de calza y de obturación pues de calza para mejorar la salud de la ciudadanía y sobre todo de los nicaragüenses en el campo entonces, todo eso son mecanismos que juegan un papel muy importante en el proceso de redistribución de la riqueza dentro de la dinámica de trabajo y dentro del acceso a la salud pública otro programa emblemático que no solo se ha hecho en Nicaragua pero que se ha visto potenciado en nuestro país Operación Milagro ahí tenés ese otro y tiene que ver con la colaboración y con la solidaridad hermano, recordate que la Operación Milagro viene de la misión Milagro y viene todo el apoyo de nuestros hermanos cubanos a los cuales agradecemos y nos sentimos felices que están cumpliendo 60 años de revolución así como nosotros también este este 2019 estamos cumpliendo 40 años de revolución ellos están cumpliendo 60 años de revolución y gracias a eso empujamos o impulsamos estos programas y también tuvimos el apoyo de nuestros hermanos bolivarianos de Venezuela eso fue importantísimo aquí fueron ya son sin mal no recuerdo más de ciento ciento treinta mil o ciento cuarenta mil personas las que han recuperado la vista acordate que primero se comenzó que la gente de las alcaldías sandinistas porque este programa comenzó todavía cuando no estábamos en el gobierno para que vean la importancia de la solidaridad igual que el vaso de leche la bancada del Frente Sandinista la empujó así es entonces la alcaldía sandinista hacían toda la organización para que nuestros hermanos que tenían problemas de catarata o problemas visuales viajaran a Cuba o a Venezuela posteriormente vino ya y se instaló el programa de operación milagro que tiene que tiene dos centros que todos conocemos tenemos el centro que está en en ciudad sandino y tenemos el centro de Matagalpa que es el centro Carlos Fonseca sin embargo además de eso comenzamos a hacer itinerante y los nicaragüenses con los especialistas de la operación milagro comenzaron a a ir a las diferentes regiones del país para facilitar entonces ahí tenemos un ejemplo y eso sigue funcionando y eso sigue trabajando y no hay cosa más impactante para una familia que después de que tienen a alguien que no miraba comience a ver esa es la verdad porque los niveles de catarata que había aquí nos dejaban una cantidad de gente no vidente después del cielo y eso es dar la posibilidad a toda una familia de ser feliz porque te digo que el centro ahora ya están hablando de aspectos de salud que estamos hablando de aspectos de salud es decir la cantidad de unidades de salud de hospitales que se han construido la nueva red doctor tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que empezara a hablar de eso porque también eso ha significado un reconocimiento por parte de la OPS y la OMS y ahí hablar también de otro programa emblemático además de la nueva red de hospitales las casas maternas pero quisiera que habláramos de eso y ahora las casas para personas con necesidades especiales que tienen que ver con un concepto mucho más amplio de la salud y con pacientes crónicos una atención general a la salud del pueblo nosotros hoy estamos conociendo todos los avances obtenidos por nuestro país durante 12 años de gestión de buen gobierno del gobierno de reconciliación y unidad nacional ya volvemos que nos llaman a las que nos quedan en la zona donde nos quedan en la zona en la zona La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Rubén Darío, prócer de la Independencia Cultural de la Nación y héroe nacional. Genio literario, a los cuatro años sabía leer y escribir. Autodidacta, de vasta cultura universal. Su cosmopolitismo se advierte en la mayoría de sus escritos. Leía y hablaba varios idiomas por esfuerzo propio. Poeta, periodista y diplomático. Creador del modernismo y con él, revolucionó la lengua castellana, renovando todo. El vocabulario, la métrica, el ritmo, la forma de hacer poesía y prosa. Por ello, fue nombrado príncipe de las letras castellanas. Escribió sobre tantos y variados temas que aún se siguen estudiando sus escritos. Ha sido traducido a 17 idiomas. Nicaragua lo ha nombrado prócer de la Independencia Cultural de la Nación y héroe nacional. Nicaragua lo ha nombrado príncipe de las letras castellanas. ¡Gracias por ver el video! Doctor, durante 16 años, hasta antes de 2007, la norma del 1990 fue cambio de gobierno, despido masivo de trabajadoras e incluso cierre de empresas, algunas privadas y algunas de capital mixto. En el año 2007 vemos cómo cambia este paradigma, no hay despidos masivos y empieza a hablarse de un proceso complejo que también me gustaría que abordáramos, que es el proceso de reconciliación, porque durante 12 años también se ha reconstruido el tejido social de nuestro país. Pero enfocándonos en la estabilidad laboral, ¿qué han significado 12 años de estabilidad laboral para la clase trabajadora del pueblo nicaragüense? Yo creo que es muy importante valorar lo que es la estabilidad laboral y en este país, en general, lo que ha venido no solo la estabilidad laboral, sino que ha habido un crecimiento del empleo. Ahora, yo creo que en esto hay que insistir que nuestro modelo no implica el concepto tradicional de empleo, sino que necesitamos impulsar un concepto de ocupación, necesitamos ocupación en términos generales. ¿Qué quiero decir con esto? Facilitar para que la gente que emprende, que inicie un negocio, que busca la vida, es el nicaragüense, pero además es cultural e históricamente hemos sido así. Es decir, recordemos todos en nuestros barrios cómo te abastecías de los alimentos, quién hacía las tortillas o quién te vendía el tiste o quién te vendía el cacao, o quién te vendía el atol, o quién te reparaba, estamos hablando de hace tiempo, o pasaba vendiendo, y estoy hablando que eso sucede hoy todavía en los barrios. ¿Qué quiere decir? Que el nicaragüense culturalmente tiene esa capacidad emprendedora. Entonces tenemos estabilidad en el empleo, es decir, estamos hablando no sólo del empleo en público, digamos, en las instituciones públicas, sino que también estabilidad en general. Es decir, aquí hay más de 115 mil, 120 mil trabajadores en la zona franca, que ahí se han mantenido y hay sus negociaciones y sus cosas, pero que hay una estabilidad bastante importante. Entonces, tenemos ese concepto, pero además tenemos la ocupación, lo que le llaman empleo informal, que no tiene nada de informal, sino que lo que hay es un nicaragüense con una capacidad de emprender y de salir adelante. Entonces, todo esto a nosotros nos da, como conclusión, una resultante de estabilidad general. Entonces, pero cuando vos me decías estabilidad de empleo, estoy claro que te estás refiriendo a aquellas terribles, digamos, acciones que hacían los gobiernos neoliberales, de que al cambiar el gobierno o cuando se cambiaba de un funcionario, entonces venía una barrida, eso desapareció. Y que no escapaban ni siquiera las empresas privadas de todo ese tipo de acción. No, eso es así. Pero eso ha desaparecido y lo que tenemos nosotros es una estabilidad y yo quiero dejar sentado aquí que eso se va a mantener. Ahora, los cambios normales de bajas en los empleos por aspectos disciplinarios, etcétera, eso es lo común. Eso es, digo, en el desempeño de cualquier lugar. Es decir, alguien que por razones no justificadas se perdió tres días de un centro de trabajo porque andaba paseando, obvio que nadie lo va a decir, ni en la institución pública y menos en la institución privada. Ahí no te pasas ni una hora. Pero entonces yo creo que es muy importante que tengamos claro de este concepto de estabilidad laboral que existe y que va a continuar. Ahora, el crecimiento del empleo en el Estado es limitado, en las instituciones. Es decir, no puedes tener más que lo que la institución requiere y el presupuesto soporta. Sin embargo, para que tengas una idea, en salud, en 1990, ya estamos hablando de 1990, la fecha ya estamos hablando de 28 años. En 1990, recuerdo la última nómina, en 1990, a la entrega, en el traspaso de gobierno, fueron 21.300 trabajadores de la salud. Y en 2006, en 2007, hace 12 años, cuando se recibió el gobierno en el 2007, eran 21.300 trabajadores. Es decir, cualquiera diría, ay, ay, pero ahí se llama... No, pero lo que pasa es que mientras tanto, en esos 16 años, la población fue creciendo a un ritmo del 4% anual. Es decir, por lo menos así debió haber. ¿Cuántos trabajadores de la salud hay ahorita? 31.000 trabajadores de la salud activos. Es decir, en estos 12 años, no solo ha habido estabilidad en el empleo, ha habido crecimiento en las áreas sensibles, como salud. Vamos a pasar de 21.000 que había en el 2007 a esta fecha, en el 2019, que es una nómina de 31.000 trabajadores. Más 2.000 que están en una cosa que se llama nómina transitoria, que al fin y al cabo son trabajadores actuales. Somos 33.000 trabajadores de la salud los que estamos en este país. Eso te da una idea de que la cuestión no es estática. Ay, claro, si de pronto aparece un hospital como el Hospital Fernando del Espais, necesitan trabajadores. Tenés que... Y si aparece en todo ese concepto que no existía antes, el concepto del hospital primario, que es un hospital con capacidad para resolver todas las especialidades generales, pero que además es el puntero, digamos, de la situación de salud, del sistema local de salud. Por eso es el hospital primario, porque es una mezcla de atención primaria con un segundo nivel de atención que es... Ahí hay de todo, me refiero, tiene sus quirófanos, tiene su anestesita, de todo, ahí resolvé. Es decir, y a esta altura nosotros tenemos más de 17 hospitales primarios. Y se están construyendo algunos que ya están... Precisamente, más hospitales construidos en 12 años que durante 16 años de gobierno neoliberal. Y podríamos hablar, nos podría hablar de eso, la nueva red hospitalaria que se está construyendo en nuestro país y que el pueblo nicaragüense precisamente lo puede percibir al momento que llega y recibe una atención de calidad en un lugar más digno también, porque ese es otro aspecto. Pues ahí tenés, por ejemplo, el Belespais. Si uno queda viendo ese hospital, mira, mira la ansiedad, pero entonces, pues, que no va a haber un hospital mejor. Pero de pronto cuando vos ves lo que se va, ya inició, ya se entregó el sitio, ya se estuvo enseñando la maqueta de lo que va a ser el nuevo hospital Oscar Danilo Rosales en León. Es decir, que va a ser el hospital más grande de nuestro país, porque estamos hablando que ese va a tener 400 y algo de camas, es decir, un hospital muy grande. ¿Por qué? Porque tiene que agarrar toda la zona de León, Chinandega. Ah, entonces no va a haber hospital en Chinandega. Ya no, ya también se está trabajando en el hospital en Chinandega y es un hospital departamental. Entonces vos vas y entonces vos tenés, a partir de todo este camino del Belespais, vos tenés ya lo que corresponde al hospital del León, en León, era lo que corresponde al hospital de Chinandega. Ya tenés también, y se entregó el sitio y se está viendo lo que es el hospital de Ocotal, el nuevo hospital de Ocotal, que es para toda la zona, todo el departamento de Nueva Segovia. También ya tenemos, nadie nos detuvo en el inicio y el proceso de licitación que ya está avanzando del hospital de Ocotal, el nuevo hospital de Bilgui. Es muy importante también. Tenemos la discusión. Deuda histórica con las poblaciones también. Claro, por ejemplo, ahorita ya se va a entrar ya a una reunión, van a ir unos compañeros del Ministerio de Salud al Japón por tercera vez para ya finiquitar lo que va a ser el nuevo hospital de Celaya Central, en Nueva Guinea, entonces tenés Nueva Guinea, tenés Bilgui, tenés Ocotal, tenés León, tenés Chinandega, es decir, estamos buscando y diseñando lo que es el nuevo hospital Aldo Chavarría para tener un hospital de rehabilitación y fisioterapia, un hospital de rehabilitación. Entonces, la realidad es que se va avanzando y eso, además con esos 17 nuevos hospitales primarios que ya existen, entonces que se vinieron construyendo en estos 12 años, tenés una red hospitalaria muy importante en este país. Y de pronto uno dice, eso no es un crecimiento aislado, eso no es, es decir, por ejemplo, por ejemplo, ayer 9, ayer 9, por la tarde se inauguró el centro de salud de Sutiaba, un centro de salud, Felipe Pedro Carrillo en Sutiaba, esa población de Sutiaba, inmediatamente que comenzó todo este proceso de construcción, inmediatamente hubo una dinamización de todo lo alrededor, es decir, yo estuve platicando con personas de alrededor ahí en Sutiaba y decían, han puesto ventas y han aparecido comiderías y han aparecido nuevos negocios, ¿por qué? Porque, es decir, el tener un centro de salud que además tiene una sala de observación Una condición bastante, ¿no? Sí, sí, muy bonito, muy bonito y grande, entonces, y no va a desaparecer el otro, en donde uno va a estar todo lo que es lucha antiepidémica y en este, por las características de un centro de salud para atención en general y materno infantil en particular, porque va a tener hasta una sala de parto buena para que la población, el pueblo de Sutiaba tenga. Entonces, todo eso es parte de todo este proceso de desarrollo y de crecimiento económico. Doctor, usted toca un tema muy importante. ¿Cómo pasa Nicaragua en 2007 de tener las altas más, las tasas más altas de mortalidad materno infantil en América Latina, incluso comparado con Haití? Hacer ahora un ejemplo, un modelo en América Latina en cuanto a la retención de vida de los neonatales y también la reducción drástica de la mortalidad materna en nuestro país. Acordate que nosotros en el 2007 encontramos tres casas maternas en manos del Ministerio de Salud y algunas casas maternas que tenían algunas ONG, ¿verdad? Algunas ONG, pero eran muy pocos, es decir, casas maternas. La UNAC creo que tenía una. Entonces, vimos y recuerdo que fue en un acto, en una actividad en el auditorio de la UNICA, si mal no recuerdo. El comandante Daniel comenzó a decir y eso podemos hacer una estrategia porque lo importante aquí es que de pronto cuando una mujer tiene un problema de riesgo, ¿verdad? Un alto riesgo, es un embarazo de alto riesgo, él quiere decir que tiene riesgo, va a tener riesgo en el desarrollo del embarazo o tiene riesgo obstétrico. Entonces, lo único que puede garantizar es una atención de calidad con seguimiento adecuado. Vos tenés unas posibilidades muy grandes con un sistema de salud con una gran cobertura que además lo que tenés es el seguimiento del control prenatal bastante, digamos, seguro, seguro, es decir, no se te escapa. Pero tenés realidades. De pronto una mujer que vive a 20 kilómetros o 30 en el campo para poder bajar al poblado donde la puedan atender, ¿verdad? Necesita en ese momento trasladarse rápidamente y si no puede, corre riesgo su vida. Ahora nosotros, por el contrario, integramos las prácticas culturales. Entonces, aquí hay un concepto muy importante porque comenzamos comenzamos a ver y en esa plática con el comandante, ¿cómo se atienden a la mujer en el partero? Bueno, los atiende la partera. Y la partera necesitamos aprender de ella y también dar capacitación y hacer un ir y venir de conocimiento, reenseñarnos todo y darle capacidad. Ajá, y la partera puede detectar alguna anormalidad o también cuando llegue a su control prenatal la mujer. Y ahí, ¿qué hacemos? Sabiendo de que se te puede complicar ese parto. Entonces necesitamos un lugar para el que tenga, para que esté la mamá, la mujer que va a tener su niño para que esté vigilada. Y entonces ese es el concepto de la casa materna, pero la casa materna aislada no funciona si no lo hace como una estrategia. Y entonces el comandante Daniel lo dijo, está grabado todo ese curso. Digo, bueno, aquí vamos a multiplicar las casas maternas. Es decir, y eran tres. Y a esta altura cada municipio comenzó a construir las casas maternas y tenemos más de 150, bueno, tal vez la cifra no la preciso, pero es una cantidad importante de casas maternas. Ese es un impacto inmediato en la mortalidad materna porque vos detectás el riesgo tétrico, detectás el problema y días antes tenés donde la mujer esté vigilada por personal de salud. Incluso la casa materna se ha transformado en un lugar donde las parteras de las comunidades se reúnen y le dan seguimiento a su paciente, al paciente o a la paciente de su comunidad. Es importantísimo y eso ha tenido el reconocimiento de estos organismos. O PS, OMS. OMS, pero además hay premios en diferentes, pero lo más importante es que tiene el reconocimiento del pueblo de Caracuentes. Eso es lo más importante. Esas son realidades. Ahora, claro, ahí está por medio de la acción de muchos, muchas personas, pero también de muchos organismos son instituciones. ¿Por qué? Porque la alcaldía pone y apoyan y el Ministerio de Salud pone y apoya y el Ministerio de Educación también. Y la población organizada y el Frente mismo está pendiente. Es decir, todos los nicaragüenses estamos pendientes porque esa es una estrategia muy importante para salvar. Y eso es que todavía tenemos muertes maternas. Es decir, este año, digo, el año 2018, tuvimos una muerte materna menos que las que tuvimos en el 2017. A pesar de que se nos murieron muchas mujeres, por lo que ya sabemos, prácticamente es una muerte materna provocada en forma de asesinato por los tranques que nos dejaban pasar. Pero a pesar de todo eso, el esfuerzo es que logramos tener una mujer, una muerte materna menos que el año anterior, que es importantísimo. Y vamos a seguir así. Y nosotros vamos para adelante porque estamos seguros de que el pueblo nicaragüense valora todas estas acciones. Y además, es junto al pueblo que las hacemos. Es decir, lo que nos muestra es esa participación de la partera. Y ese involucramiento de la comunidad entera en todo este desarrollo social. Doctor, hay un aspecto que quisiera tomar con usted y conversarlo a partir de una visión de algunas clases sociales y es la recreación del pueblo nicaragüense. Desde el 2007 se ha tomado bastante en cuenta la construcción de parques y centros de recreación que se han convertido en verdaderos centros donde la comunidad llega y donde el proceso de reconciliación se facilita a través de la interacción social con todas las organizaciones, con toda la parte de la sociedad en las comunidades, en los barrios. Estas acciones han sido mediáticamente, en algunos aspectos, visibilizadas de forma negativa por algunos medios de comunicación. Sin embargo, es muy importante para hablar de reconciliación espacios de encuentro. ¿Cómo podemos comprender entonces este tipo de comentarios a partir de esa crítica que hacen de toda la gestión de la recreación y los espacios de encuentro de la sociedad nicaragüense donde llegan las clases trabajadoras, el proletariado nicaragüense? Yo creo que es importante que nosotros siempre, en todo este mundo y en estas luchas que más que humanas se transforman en luchas políticas sin sentido, es decir, porque ¿quién puede oponerse a que exista un parque bonito para que vos podés llevar con seguridad a tus hijos, a tus nietos y que puedan jugar con seguridad y que estén divirtiéndose sanamente y que además tengas tu conectividad y el wifi y tengas la posibilidad de tener información? ¿Quién puede oponerse a eso? Es decir, nadie, la verdad es que nadie, quien habla mal de eso y quien se pone simple y sencillamente tiene un sentimiento de destrucción y es anti-humano. Entonces, aquí una tarea que se dio y que todas las instituciones, las asumimos, las alcaldías, todas, es que había que mejorar todos los parques de este país y eso se fue trabajando. Todos los parques se mejoraron. Las instituciones tienen pendiente, están pendientes, tienen como tarea, si apadrinan un parque u otro, mantenerlo bonito, están pendientes de eso. Los ciudadanos organizados también tenemos esa responsabilidad y tenemos que estarla cuidando. Y comenzamos a ver cosas que son impactantes. Para mí es impactante y lindo ver la cantidad de niños y la cantidad de personas que llegan a este parque Luis Alfonso Velázquez con toda su etapa y el paseo Solotlán y todo lo que se ha construido. Es decir, ¿cómo no vas a apoyar o cómo no vas a aprobar y a reconocer todo eso que es para la recreación de los niños nicaragüenses? Pues, ah, vos mencionas de que es para el sector de la gran mayoría de nuestra población que somos un país empobrecido, pues. Sí, porque el que tiene posibilidades busca otras opciones. Es decir, aquí el que tiene posibilidades entonces había una costumbre que los niños, los chavales de los ricos simple y sencillamente tenían opción de que van para Disney World o Disneylandia o no sé dónde. Pero nuestros niños nicaragüenses, nuestros hijos y nietos, es decir, tienen esa belleza, que tienen que ir a sentirse feliz, sentirse orgulloso, ¿verdad? Entonces de pronto tenés un buen hospital donde también, es decir, si vos has ido al hospital Belespais ese es un hospital del primer mundo, así como te lo estoy diciendo. Y los nicaragüenses que van ahí son los nicaragüenses como todos nosotros, son los nicaragüenses de los barrios, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros, los que van a asistirse ahí y nuestra gente se siente, se siente bien y además lo que nos falta es que además sean bien atendidos y esa es una lucha permanente. Pero además ahora vas a poder, dentro de poco, llegar al Belespais a través de un buen puente de nivel, a través de un buen camino y además si te refieren de León, vas a venir sobre una buena carretera, es decir, todo eso, es decir, la gente, la mayoría de la población nicaragüense lo valora, no tengo absoluta duda, no tengo duda que lo ve, lo reconoce porque se siente, son cosas que fueron hechas con ellos. Solo los que no tienen el corazón en Nicaragua, sino que lo tienen en otro lado del mundo, en otra parte de este mundo, pueden dejar de valorar todo eso. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de otros proyectos sociales, me refiero al bono de los bachilleros 6% constitucional y de un tema muy importante, crecimiento sostenido en nuestra macroeconomía y después de eso conversar y entender lo que significa el gobierno del pueblo, el concepto del pueblo presidente, porque es a partir de todas esas políticas que usted viene enunciando que se entiende que el pueblo precisamente está en el poder desde el año 2007. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero hoy estamos conversando y conociendo 12 años de gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional, conversando con el presidente de la Asamblea, doctor Gustavo Porra. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Hoy, conversando con nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, 12 años de gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Doctor, sobran los ejemplos muchos proyectos sociales que han beneficiado y transformado la realidad de Nicaragua y la realidad del pueblo nicaragüense. Hoy la población nicaragüense se siente más digna, más alegre de hablar de nuestro país, en el extranjero y también entre nosotros. Y uno de los aspectos que también se ha garantizado a partir de estas gestiones es el crecimiento de la macroeconomía, una economía estable y sólida. Más de 5% de crecimiento anual durante 12 años, hasta lo que ocurrió con el Gracias a Dios fallido intento de golpe de Estado. Pero dentro de las proyecciones para el 2019 se rescata un aspecto muy importante y es repotenciar ese trabajo con la empresa privada, específicamente con el sector de la mediana y pequeña empresa, que son motores de la economía nicaragüense. Más del 90% del empleo lo generan precisamente las pymes en nuestro país. ¿Cuál va a ser para el 2019 una de las líneas de trabajo que se van a continuar apuntalando dentro de esta dinámica? Mira, yo creo que es importante para resumir, digamos, los avances, los logros, todo el concepto socioproductivo que se ha venido desarrollando y que ha impactado en la población nicaragüense, literalmente basta volver a ver cualquier lado. Volver a ver la luz, mira, ahora no se corta. Volver a ver la carretera, mira, también. Volver a ver las calles, mira, están reparadas. Vuelvo a ver los parques, ve qué bonito que está el parque. Vuelvo a ver, todo el mundo anda con su celular. Este país es, incluso ese es un dato de desarrollo que usan en el mundo. Entonces, este país todo el mundo no tiene uno y no generalmente tiene dos, pues porque anda de las dos. 2.1, por cierto. Entonces, pero, pero, ¿y cómo te conectas? No, si te vas a un parque que hay wifi público. Y entonces, voy a ir a, ¿a dónde? Voy a coger la carretera norte. Entonces, mira, y están ampliando y están haciendo ahí. Entonces, voy a coger la carretera sur. Mira, están ampliando la carretera sur y... Voy a coger a León, mira, hay una carretera en Nueva León y están ampliando la carretera a Maquiares, pues, la que va a la orilla del lado. Entonces, aquí basta volver a ver a cualquier punto. Quiero ver un hospital, ahí tenés hospital. Quiero ver un centro de salud, ahí tenés centro de salud. Es decir, en cualquier ámbito. Ve, pero, y hay espacios de comercialización. Y ahí tenés un parque de feria. Si aquí tenés posibilidades de establecer espacios de comercialización en Avenida Bolívar. Tenés parques de feria en cada uno de los municipios y las cabeceras de este país. Ah, y si tenés alguna enfermedad crónica o tenés algún familiar con una... Ah, sí, fíjate que hay unas cosas que se llaman las casas de atención a personas con necesidades especiales donde se reúne la familia y llega alguien a darle. Y entonces comenzás a identificar por todos lados la presencia de estos 12 años. Eso que no te quede la menor duda. Y eso por un lado. Pero ahora vamos... Esto va a continuar, pero además vamos a un reto muy importante. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? En los últimos 10 años aquí ha habido un crecimiento sostenido. Que el promedio lo tienen entre 5.1. Realmente en el 2017 el crecimiento fue 4.8. Y naturalmente eso genera descontento de aquellos que... Aquellas minorías, puchitos les decimos nosotros, que no les gusta que el país prospere. Y entonces buscan cómo entorpecerlo. Pero nosotros vamos a salir adelante. Y nosotros vamos nuevamente por nuestro camino de una economía creativa, de una economía con participación de todos y vamos a salir adelante. Entonces tenemos que coger el rumbo, tenemos que volver a alcanzar esos niveles de crecimiento económico. Porque si nosotros mismos y no solo nosotros, todo el mundo y los organismos internacionales y todo, hablan de que en nuestro país el 70% del Producto Interno Bruto viene de ese sector de la economía que muchos le llaman informal. Pero además el 70% de la ocupación está en los trabajadores por cuenta propia. Entonces los que tienen una economía montada sobre eso, lo que necesitan es facilitar, organizar, dinamizar toda esa economía que está por la micro, pequeña y mediana empresa, por trabajadores por cuenta propia, por familias emprendedoras, todo eso, ese es el camino y ese es el reto. Que todos los nicaragüenses trabajemos en la dirección de un modelo donde se desarrolle con creatividad la economía de todo el pueblo nicaragüense. Eso es lo que vamos a trabajar. Sin duda alguna, 2019 es un año para continuar construyendo nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tiene algo que decir en un minuto al pueblo nicaragüense. No, el pueblo nicaragüense lo que quiero decir es que nosotros tenemos, debemos de tener, los nicaragüenses, una confianza absoluta en que vamos a salir adelante. Nadie va a poder entorpecer este camino de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Ese es el camino y por eso nosotros el día de ayer estábamos anunciando de que estamos impulsando la ley de promoción del diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz para poder con todo eso sacar adelante en términos económicos y garantizar la propiedad de las familias y el pueblo nicaragüense. Reconocí también invitado a propósito por el mensaje del Papa en el que invita también a que se fortalezca ese proceso de reconciliación en la sociedad nicaragüense. Sí, así es. Es que además esa es la historia de nosotros. La historia de nosotros es que aquí ha habido guerras y hemos logrado superarnos y nos hemos reconciliado y hemos avanzado y ahora nosotros vamos a este nuevo proceso a dialogar, a reconciliarnos, a garantizar la seguridad de nuestro país, a trabajar, a garantizar la paz y con todo eso vamos a salir en términos económicos. Muchas gracias doctor por su tiempo. Muchísimas gracias. Y a usted que esté en su hogar le agradecemos su compañía. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento le invitamos a que se quede en sintonía precisamente del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con usted es Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Gracias.